bienvenidos guardianes a una guía más en el vídeo de hoy quiero hablarles de algo de lo que no había tenido oportunidad de hacer y es de las geometrías para causales o la actividad paranormal en qué consiste esto cuando avanzamos lo suficiente en las aventuras de my cat 10 nos va a dar una aventura llamada sólo en la oscuridad esta aventura nos desbloquea en el mapa como acabaron de ver una zona llamada actividad paranormal en esta zona podemos encontrar unos espectros deambulando dando vueltas por la zona indicándonos que en ese recorrido se encuentran estas actividades paranormales que se refiere realmente a unas geometrías para causales como se llama el triunfo esto se reconoce simplemente como unos cubos con una forma circular azul y una forma triangular rojas es decir un cubo de luz y un cubo de oscuridad el espectro que está deambulando lo que nos está diciendo es que en esta zona se encuentran dichas geometrías y el punto de activación para completar la actividad lo que nos corresponde a nosotros hacer es ubicar un punto en la zona en el cual podamos tener a la vista ambas geometrías o ambos cubos y luego dispararle a cada uno de ellos con el elemento correspondiente al cubo de luz o con el círculo azul con un arma de luz puede ser de vacío arco o solar y al cubo triangular o de oscuridad con un arma de estasis o de cuerdas como pueden ver en pantalla en primera instancia estuve reconociendo la zona y ubicando las geometrías y ahora procedo a completar la actividad el triunfo geometrías para causales se compone de 11 de estas actividades por lo cual tendremos que hacer 11 aventuras de solo en la oscuridad con my cat 10 y este vídeo fue de ayuda y le despejo dudas haganme saberlo en sus comentarios les agradezco mucho su apoyo su like suscríbanse y compartan y nos vemos en otra ocasión guardianes playstation playstation Gracias.